La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Las balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos supergiros. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT en el Departamento del Atlántico. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 2. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota el número 1. 21-91. 21-91 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 5 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Y saludamos de manera muy especial a las personas que siguen el sorteo La Caribeña desde Barranquilla, Atlántico. En la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones. Nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.